Cuando hablamos de organología estamos hablando de instrumentos, de objetos sonoros Entonces, aquí en estos cantos, en estos bailes cantados, no intervienen instrumentos armónicos Recuerden que la música tiene como tres elementos básicos El ritmo, la melodía y la armonía Entonces, aquí no van a encontrar ni piano, ni guitarra, ni cuatro, ni nada de eso Ni mucho menos instrumentos melóricos, ni flauta de millo, visto atravesado Ni gaita larga o corta, no Simplemente hay tambores, percusión, cantos y baile Eso es lo que van a encontrar acá Sigamos Entonces, bueno, mire, ¿cómo sabemos nosotros de esto? Hay documentos, ¿quiénes escribieron eso? Cronistas de indias, viajeros, entre otros Y ellos siempre nos dijeron en esos textos que podemos leer Que estas músicas fueron excluidas y marginalizadas Sigamos, voy a colocarles un testimonio para ser breve Por ejemplo, mire, en el año 1825 Dice que las afueras de Santa Marta, la ciudad de Santa Marta Miren acá, un alemán creo Voy a leer textualmente Porque esto es esto La orquesta, miren, la orquesta Eso es un término genérico y ya viene de los griegos Es realmente nativa Y consiste en un tipo Que toca un clarinete No el clarinete que conocemos nosotros, sino de bambú ¿Ok? Como si fuera de madera De unos cuatro pies de largo Semejante a una gaita Ya ustedes vieron la gaita Con cinco huecos Bueno, esa palabra es muy fea Bonificios Por donde escapa un sonido Aerófonos Otro que toca un instrumento parecido Provisto de cuatro huecos Para los que usan la mano derecha Entonces, aquí se está refiriendo Miren Tiene una calabaza Pues, es esta ¿Si la ven? Los agorígenes utilizan esto para Hasta hacer Es bancar un maravillito Pero esto, los raideros no tocan así Ellos Van marcando como si fuera El tiempo de grito Pero los gaiteros y los cumbiaveros No tocan No tocan como Como en su cien Pero esto si se presume Y que toda la vez que tenga Más origen Indígena Bueno, entonces Llena de piedrecillas Bueno, pues aquí hay Chuidas Bueno Una maraca Con la que marcan el ritmo Entonces, por eso les digo ¿Qué hay en música? Pues, tiempo fuerte El que es el tiempo Se va marcando el tiempo Se va aplicando Pero en la música actual No se marca así Sigamos Por favor Dice Este último se señala Aún más Con un tambor grande Mírenlo acá Había el tambor Pechichi Que era muy grande Como el que tuvo Batata El papá de Batata Que nos enseñó a nosotros Aquí en Bogotá De San Macilio Y ese tambor Reposa aquí Aquí en la Candelaria Porque De vida Delia Zapata ¿Se acuerdan? Que ahí lo tienen ahí Entonces Miren Un tambor grande Hecho de un tronco Aguecado Cónico Con fuego Encima del cual Tiene un cuero estirado Donde el tercer virtuoso Golpea con el Lado plano De sus dedos Estos no son de baquetas Sino A mano limpia Los sonidos constantes Y monótonos Miren Esta música Es muy De obstinato De repetir Entonces Que el escrito Se unen los observadores La verdadera del público Quienes con sus cantos Y palmos de los Forman uno de los Coros más horribles En esa palabra Horrible Horripilante Que se puedan escuchar ¿Se dan cuenta? Así como eso Hay mucho testimonio De los dedos De los cronistas ¿Entienden? O sea uno dice Ah Pero de donde viene Todo esto Que referente Si nosotros Hace cuatro años No estábamos ahí Pero ellos Les dejaron ese testimonio Les dice Traerlo para que Tengamos un referente De como Puede estar en el pasado Bueno Digamos Entonces Características De los bailes cantados Entre otros ¿No? Que ya lo vamos a ver Adivisionalmente Son expresiones Generadoras De valores Intrínsecos Intrínsecos Permiten a las comunidades Reconocerse Histórica Y localmente Entonces Fíjense que Tienen mucho valor Estas músicas Fomentan el espíritu De convivencia Paz Respeto Los procesos De diversidad cultural E identidad Esto es importante Mire que todavía Se mantiene vigente Hoy más que nunca Paulativamente Van tomando Posiciones relevantes En el contexto Regional y nacional Hoy en día Pues ya Estas músicas Son objetos De estudios académicos Por ejemplo Yo que trabajé En la Javeriana Fui de los primeros No me da pena Decirse Pero hay ya Mucha gente Que no ha reconocido Yo lleve ahí En las clases Habieron Unas clases Y ustedes saben La Universidad Javeriana Tiene una influencia Centroeuropea Ya se hablaba De Bach Bach No se si algunos Saben de que estamos Hablando Y Juan Sebastián Bach Y todos Corales de Bach Hasta que se abrieron Unas clases De música tradicional Colombiana Entonces yo allí Invitaba a Batata A Julio Rentería Todos esos maestros Que vivían Hace 15 años 20 años atrás Y gracias A ese servillero Pues ahí salió Diana Diana Hernández María Mulata Por ahí salió de ahí Por ahí pasaron Un músico Juan Sebastián No echó Bueno Yo les podía comentar Mucha gente Y hoy en día Profesores en la Javeriana No se si Si Entonces van a los festivales De Petronio Álvarez O sea Volcaron O sea En vez de Tener los ojos puestos En Alemania Poner los Centroeuropea Dijeron No pero Nosotros que Vamos a gastarle Tiempo A Europa Si todo En Colombia Todo está por hacer Entonces hoy en día Los académicos Tienen los ojos puestos En esto Antes no Antes a mi Me veían allá Este es el profesor Suicho Ya que trae su Lo mismo Yo también fui víctima De todo eso Que les estoy comentando Porque claro Yo estoy Uy no Yo toco la sonata Y yo soy mejor Que aquí Que un bulleren Y esas cosas Lo veo Como han cambiado Entonces Bueno Esa es la historia La que tenemos Digamos Entonces Constituyen Esto es importante Esto es como Una despensa Sonora Entonces ustedes van Por ejemplo Les voy a mencionar Aquí en la universidad La universidad del bosque Que había una maestría En músicas colombianas Entonces los estudiantes Ya no están pendientes De estudiar allá Las corales de Baco Si Si En su proceso formativo Si Pero también Si Entonces dice No Yo voy a buscar Que hay en el Caribe Y encuentran aquí En estos mayas cantados También Un potencial Sonoro Recursos sonoros Que es inagotable Si Entonces hoy en día Son objetos De estudios académicos Si Entonces Por ejemplo Yo me puedo decir Cuando apareció El Plan Nacional De Música Para la Convivencia Hace Bueno Eso hace más de Si 20 años Por ahí O menos Aquí me llamaron Y la primera cartilla Que hicimos Victoriano Valencia Ah Gustavo de Mulo Que es mono Si Y el Alito Y otros Y entonces Bueno Vamos a sistematizar Esto de la música De la cuna Si saben que es sistematizar No O sea O sea Convertir en Notaciones Partituras Con audios O sea Para estudiarlo Académicamente Si Se han hecho intentos Y hoy en día Ya se estudian Estas músicas Si Desde el punto de vista Pues técnico Si Bueno Cada zona Pues Tiene su característica Ya les dije Que esto no es Así homogéneo Es que Más límicos Distintos A pesar de que En un pueblo Pues A otro De 10 minutos Tienen cosas afines Pero Pero no suena lo mismo Entonces En la Bienalología musical Pues Mire que No No interviene En instrumentos Melódicos Eso lo mencioné Como era la madre Bueno Sigamos Ya vamos a terminar Esta parte Entonces finalmente Aquí les muestro Como En resumen Cuáles son los géneros De los bailes cantados Mírenos acá Ustedes han escuchado Esa palabra Fullerengue Si Bueno ahorita Lo van a ver Si Entonces Chalupa Entonces Claro La pregunta Es Para quienes ¿Cómo distingo Yo a esa madre Por sus estructuras Rítmicas Sobre todo Rítmicas Percusivas Entonces Cada música Tiene su característica De como Yo aprendo En el mundo del rock Miércoles Que es un metal Y que es un hat No se que Y que Tienen que escucharlo Analizarlo Si Comprender ese lenguaje Lo mismo ocurre acá Entonces miren Fandangos Esa es una palabra española O sea Hay fandangos de lengua Porque se canta Pero hay fandangos De bandas de viento También Entonces miren Chandé pascuero O sea De la pascua Porque en Colombia Hay una Una confusión Que llaman chandé Al famoso ese garabato ¿Se acuerdan? De Yo Eso le llaman En la costa todavía Y que chandé Eso fue un término Que acuñó Maestro José Barros Cuando Ustedes saben Que aquí se grabó Aquí en Bogotá En 1953 54 ¿Cierto? El famoso Te olvidé Es un maestro Peñalosa Que lo grabó aquí Con la sonora curva Entonces en esa época De granular Los discos Y como se llama Esto No tenía nombres Entonces José Barros Ustedes saben José Barros El compositor De la pirámide Entonces No Eso es un chandé Muevea del banco Y entonces Le apuñaron Ese chandé Entonces Siempre ha habido Esa confusión Por eso Se habla De chandé Pascuelo Porque se refiere A la fiesta De la Pascua O sea La Navidad La fin de año Bueno Tambora Pero como género Tambora Tambora Que ya vamos a ver Berroche De guacherna De guacherna De garabato Son de negros Que es Ahí van a ver Negros Por ejemplo En Santa Lucía En otros pueblos Congo Eso lo ven En los carnavales De Barranquilla Y en Cartagena Etcé O sea Todo esto Es muy afro De guacherna ¡Gracias!